¿De qué te sirve que estrellas el cero en la pared? ¿De qué te sirve que platiques que no quieres ver? Si por dentro sé que mueres ¿Por qué te besa? Pero tu orgullo no te deja Te quieres hacerla fuerte Y no te queda Mejor diles la verdad Que a diario me sueles llamar Y siempre Que no me puedes olvidar ¿De qué te sirve lo derriche? Las maldiciones que dices Y luego te arrepientes No sostienes lo que has Lo que dices Y la gente sabe Que para ti Soy indispensable ¿Para qué platicas que me odias? Y tan solo al dar la vuelta a mi llama Si me buscas por las noches pa' tener un rato aléj Y eso es lo que más me duele Que tú creas Que tú creas Que no siento Y que estoy para complacerte Y está muy mal Pues contigo Ya no saldré Ni hace nada Deje te sirve lo derriche Las maldiciones que dices Y luego te arrepientes No sostienes Lo que haces Lo que dices Y la gente sabe Que para ti Soy indispensable Para qué platicas que me odias Y tan solo al dar la vuelta a mi llama Si me buscas por las noches pa' tener un rato aléj Y eso es lo que más me duele Que tú creas Que no siento Y que estoy para complacerte Y está muy mal Pues contigo Ya no saldré ni hace nada Y que estoy para complacerte